Yo renaceré, ciervo en primavera Tal vez regresaré, gaviota de escullera Sin un pasado que olvidarte Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido A la blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré Amigo, tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Conmigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Y yo renaceré Yo renaceré La, 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 la La, 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 la Yo, yo renaceré Sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré Hacer verdad mis ilusiones Tendré mi rumbo definido Tendré mi rumbo definido Feliz así de haber nacido Mirando al cielo al infinito Hoy yo renaceré Hey Rafi Matías Yo renaceré ¡Suscríbete al canal!